¡Guau! 2.000 reviews positivas y no solo eso, también un código descuento Wild Gamer Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y tenéis un link en la descripción Bendiciones, hace algo más de 3 meses os subí este vídeo, spoilers del iPhone y la forma final Son spoilers, por si no queda claro Y ahí hablamos sobre exactamente eso Y ahora vamos a centrarnos en lo que decía de la forma final, ¿por qué? Pues porque este vídeo lo lancé antes de Eclipse, antes de Lightfall, aún no se había confirmado Y con Lightfall, con Eclipse, se han confirmado un huevo de cosas No solo eso, sino que se confirmó cuál fue la fuente de la información Que de hecho era un creador de contenido que atendió durante varios años a distintas reuniones con Bungie Y estuvo filtrando información, cosa que no comparto, o sea, no respeto para nada Yo también he sido invitado al estudio de Bungie Y para nada se me ocurriría compartir ninguna de las cosas que quisieron compartir ellos conmigo Bueno, pues porque no hace falta que sea Bungie, no hace falta que sea ninguna empresa en particular Si alguien confía en ti para compartir algo que quiere mantener secreto Pues por varias razones no vas a compartirlo Vale, sobre todo si es algo que de hecho te beneficia como creador de contenido Al fin y al cabo tú lo experimentas antes, puedes dar tu opinión, puedes cambiar cosas Y probablemente tengas algo de contenido que subir de forma anticipada Así que sí, esa es mi opinión en cuanto a ese tema Y en cuanto al resto de filtraciones es técnicamente público Es decir, esto es accesible de forma pública Se ha compartido en varios lugares Y ahora vamos a pasar por eso sobre todo Porque está confirmado, es más importante que nunca Esto, son spoilers Por si no ha quedado claro Sí, o sea, lo tengo que repetir Porque no creo que sea necesario para algunos tener que spoilearse de esto Más que nada porque el 22 de agosto tendremos la presentación De la forma final Probablemente es posible De hecho que haya algún teaser de la próxima saga Quizás algunos de los otros proyectos de Destiny Multimedia, entre otros no Así que estará muy interesante si es lo que queréis Es decir, esperar a ese momento donde las cosas se volverán a hypear Si no podéis esperar a entonces O quizás habéis dejado el juego y estáis buscando algo que os vuelva a motivar de cara a la saga Tío, no te preocupes porque las cosas se van a poner interesantes Y ahora, dicho eso Último disclaimer Pese a ser filtraciones Pese a ser real 100% real Las cosas pueden cambiar Igual dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacar otro DLC, lo aplazamos y nos marcamos otro eclipse aquí ¿Sabes? Pues sí, Bungie puede cambiar las cosas Pero dicho eso, ahora sí, pasemos a la información Entonces, aquí tenemos Este documento En Google Documents Vale, os lo dejaré abajo en la descripción también Menciona varias cosas de eclipse al principio Vale, mostraba pruebas Sí, imágenes de pruebas de lo que iba a ocurrir En eclipse y demás Han habido algunas actualizaciones Para mencionar la veracidad de esta información Y ya os comenté Ya comentamos, de hecho, incluso quién fue el líquido y demás Ahora no nos vamos a estirar con eso Pero sí, esta información es de lo más real posible Vale, como os digo, pueden cambiar las cosas al final Pero esto va a ocurrir Y va a ocurrir probablemente Así que, en cuanto a Final Shape Forma final Vamos a ir directamente a ello Para empezar, dicen que no hay mención de Shibu Arath O Kalos Lo que significa que podrían estar muertos No lo sabemos Lo que significa que básicamente En esta y las próximas dos temporadas Quizás terminamos con Shibu Arath Porque Kalos ya está muerto Ya lo sabemos Luego, Rulk Y Nezarek Lideran a los poseídos Dicen Skutren Lo sé En la dimensión en la que el viajero los envía Así que, Rulk y Nez Han sido enviados a otra dimensión Por el viajero Eso es Interesante Quizás el viajero tiene ese poder Porque es la fuente de la vida Y tiene cierto poder Sobre esas vidas que ha creado Y Rulk y Nez Mira No me voy a extender ahora con eso Dicen que no hay mención De una subclase Para la forma final Eso no significa que no vaya a haber subclase Lógicamente Y de hecho No estoy del todo seguro Pero creo recordar que Algunas subclases las han hecho Como pocos meses Antes del lanzamiento De la expansión No es precisamente lo primero que hacen Luego Habrán lugares Que regresarán Similares Mapa De revelaciones De Black Ops 3 Zombies Ahora No recuerdo del todo ese mapa Creo Que sí que lo jugué El caso es que Básicamente es un mapa Que reúne Varios lugares Que conoces De otros sitios Que has visitado anteriormente La forma final Es El colapso De todos Los tiempos Y espacios Entre sí Todos los tiempos Y espacios Colapsando Entre sí Tómalo como quieras Que quieres que te diga O sea Es tal y como lo describen Y de hecho es una Buena descripción O sea La forma en la que nos describieron Oficialmente el velo Es que es una ventana A la mente y memoria Del universo O sea Es ese portal Que se formó en el viajero O sea Es ese lugar al que vamos Pues es quizás Un lugar que reúne todo eso Entonces Regresa Kate 6 Ya lo sabemos No por el teaser Esto por cierto Lo comentaron por entonces Como os digo Hace más de tres meses Entonces dijeron Kate 6 Regresa No de la forma Que te esperas Dice Nuestro querido Exo Actuará Como un guía A través del valle Mencionan El valle Este valle Se llama Valle del tiempo Ese que vimos en el teaser Aparentemente Seguramente Sea ese valle Al que se refiere No pues Dice que Kate solo regresa Dentro del Valle del tiempo Probablemente Pues porque Solamente podamos Verlo ahí Sea cual sea Su estado exactamente Igual es una memoria Igual es un recuerdo Igual es que su alma Está atascada Como quieras verlo Pues solamente Lo veremos ahí Parece Dicen que Probablemente vuelva La voz de Nathan Phelan Ha vuelto Nathan Phelan Es quien le da la voz A Kate 6 En inglés Nathan Phelan Es muy conocido Quiero recordar Que también Fue quien hizo La peli de Uncharted Quiero recordar No la del chaval Sino de Mayor Creo Ah no estoy seguro En fin Pasando Incursión De la forma final Si vamos a hablar De la incursión Ahora Esto de nuevo Puede cambiar Pero la verdad Que de nuevo Esta información Técnicamente está confirmada Y si cambia No será mucho Entonces Habrá un jefe Con tres fases Vale Jefe con tres fases También Un número de encuentros Desconocido Quizás Tres Tres Dicen Y no extraña Porque dos no van a ser O sea Me traes una incursión De dos encuentros Para el final de la saga Voy a intentar Relajarme Entonces El testigo Tiene una fase Similar A la fase Sin cara De No face Dice From the bathhouse Bathhouse es la Casa de baños De Spirit of the way Pensé que se iba a referir A la de La incursión Del Leviathan Pero Dice Spirit of the way Que es el viaje De Chihiro Vale Así que dice El witness Tiene una fase Similar Supongo que a la criatura Sin cara De el viaje De Chihiro Lo cual es Curioso Dicen es muy místico Lo describen como algo Muy místico Y para quienes hayáis visto El viaje de Chihiro Probablemente sabéis A quien se refieren A ese ser Sin cara Y Wow Probablemente Algunos estéis imaginando Escenarios y demás Y se ve interesante Se ve interesante Dicen No matamos Al testigo En esta raid En esta incursión Dicen que está unido Intrínsecamente A la oscuridad Tenemos la opción De Ripirado Básicamente como Sacarlo de la oscuridad Para matarlo Arrancarlo de la oscuridad Para matarlo Lo cual Lleva lugar A una especie De misión De 12 jugadores Misión epílogo De 12 jugadores En la que cargaremos Justo después De la raid Increíble O sea Parándonos un momento Los primeros En completar La incursión Seguramente Desbloqueen Esta misión Para todos Vale No creo que sea Algo que se vaya A perder Esa gente Que no es capaz De hacer la incursión Porque mucha gente No puede hacer la incursión Pero tampoco Va a perderse El final de la saga Así que probablemente Sea una misión Epílogo Que desbloqueen Para todos Posiblemente no Sobre todo Teniendo en cuenta Que es de 12 jugadores Esto es posible Por varias razones Vale Es decir Hay Varias áreas Donde pueden haber Más de 12 jugadores Actualmente Como en la torre No sé si en otras Zonas públicas Es posible Quiero recordar Y también De hecho se ha hecho Anteriormente En ocasos Incursiones Mazmorras Hubo un bug Que nos permitía Unirnos hasta 12 jugadores Puede incluso que más Vale Eso es algo que Bungie Dijo que no Era capaz de hacer Pero que estaban trabajando En ello y demás Así que Como mínimo una misión Yo los veo más que capaces De hacer Y yo veo más que posible Esta misión de 12 jugadores Lo digo porque Pese a que esto ya sea así Es decir Esta información está casi confirmada Prácticamente confirmada Pues pese a que así sea Igual Bungie termina teniendo Algún problema para hacerlo De 12 jugadores Porque de nuevo Es algo con lo que tenían Bastante problemas Pero Esperemos que así sea Porque estaría genial Bien para terminar la saga Además Junto con otros 11 guardianes Ahí Dándole caña al testigo Entonces Continuamos Y dice El testigo escapa A otra dimensión Entonces El viajero Crea un portal Que nos permite Ir Tras él Lo cual es curioso Porque ya hemos visto Un portal que nos lleva Dentro del viajero Entonces supongo que Iremos dentro Nos enfrentaremos Al testigo Ocurrirá todo eso La misión de 12 Y entonces escapará Y Espero que De hecho es posible Que las próximas Temporadas El próximo año Tengan que ver Con perseguir al testigo Y es No sé Mientras no se marque En un eclipse Me parece bien Porque la cinemática No sé si ya habéis visto La cinemática De los orígenes Del testigo Que se filtró A principios De esta temporada Y demás O igual ya saliendo En el juego Para cuando lo estéis viendo El caso es que Si hubieran puesto Esa cinemática A principio De eclipse Me parece que la gente Habría tenido Menos de la mitad De problemas Que tuvo con La narrativa De la campaña Con la historia Y demás Creo La verdad Habría cambiado Muchísimo Las cosas En mi opinión Explicando El origen del velo El viajero Bueno Cierta En cierto modo El origen del velo El viajero Y más que nada Eso sí El origen del testigo Así que sí Espero Que esté bien Ahora Pasamos a esta misión Epílogo Tenemos más detalles Es una misión De 12 jugadores Similar a Preservación ¿Vale? Preservación Es el epílogo De juramento Del discípulo ¿Vale? La incursión De la reina bruja Bungie argumentó Que no podían Hacer Ni siquiera Actividades De 6 jugadores O sea Que les era complicado ¿Vale? Pero De nuevo Pues eso Es posible Que sí Que lo hayan conseguido Por varias Menciones Aquí de esta misión De 12 jugadores Luego Matamos al testigo Para bien En esta misión Y lo arrancamos O sea Arrancándolo De la oscuridad Lo cual Es un poco confuso Tal y como nos lo han explicado Parece que después de la incursión Es cuando escapa a otra dimensión Es que no deberían haber Me parece que se han liado A la hora de hacer este post ¿Vale? Y lo de la misión De 12 jugadores Tendrían que haberlo explicado Un poquito después O sea Parece por lo que entiendo Que después de la incursión Es como que el testigo Escapa a otra dimensión ¿No? Y es el viajero Quien nos ayuda a perseguirlo Y es ahí cuando llegamos A esa misión De 12 jugadores Es similar a la preservación Donde nos enfrentamos Al testigo Arrancando de la oscuridad Y terminamos con él Por completo Dicen Cada semana Recuperaremos memorias De guardianes Congelados En el valle Dicen En los que básicamente Nos hablaban Sobre las subclases Y los elementos Y demás Luego El Oryx congelado Sí Oryx congelado Es un set Es un set de piezas Similar al asalto Del sable de luz Interesante O sea Supongo que Ese Oryx congelado Ese holograma de Oryx Será similar a esa estatua Que vemos en el asalto Algo así Entiendo por eso Luego El valle Se llama entropía Lo cual es curioso Creo que entropía Ah no Estaba pensando En el nombre De la nave del testigo Que creo que era Tenía un nombre similar Pero se llama entropía Este valle del tiempo Dicen La vida No se puede mover Ni hacia adelante Ni hacia atrás Todo está congelado En estasis Dicen No en estasis No Pero más bien De forma Como congelados En el tiempo Espacio Dicen La torre Está en el centro Y Esta tiene que ser Descongelada Dicen que tienen que verificar Esto en particular El hecho de que la torre Está como en el centro De este valle No hay que tiene que ser Descongelada Lo cual es curioso Y Es en plan Si O sea Supongo que tenemos que esperar Al año 10 De Destiny En plan Al próximo año Para que tengamos una torre Y descongelarla Tendremos que descongelarla O sea Después de ¿Cuántos años llevan Reformando Reconstruyendo la torre Que perdimos En 2017 Pues eso Contad El caso es que Igual tendremos que esperar Al próximo año Y dicen que Hay viejas piezas Que aparecerán Aquí No sé muy bien A qué se refiere Dice All set pieces Igual se refiere a sets De armadura Que aparecerán aquí Curioso En fin Eso es prácticamente Todo lo más importante En cuanto a En cuanto a Este próximo DLC Aún hay más Por ahí mencionaban El servicio de suscripción Del que se habló Hace unos meses Aquello por cierto Creo que ya quedó Claro que no era Algo que Bungie Vaya a hacer Actualmente Aunque si parece Que estaban trabajando En ello Por varias razones Pero Continuando con esto Aquí tenemos Como una especie De resumen Nos dice que Kate 6 Volverano El valle del tiempo real Y que el Oryx congelado Quizás Haya sido Para Temporada De las profundidades No la nueva Mazmorra Que ahí lo vemos Congelado De ese modo Quizás Es a eso A lo que se referían Con el Oryx congelado En cualquier caso En cuanto a La opinión Del Liz Que infiltró Esta información Dice que Honestamente Quería decir Que era falsa También Pero que recibió Pruebas Indenegables Básicamente No puedes decir Que no Esas pruebas De que es De hecho Real Dicen que Como es normal No puede compartir Las pruebas No puede revelar Quien es la fuente Y demás De información No pero Está más que Segura De que Es real Ahora un punto Que no menciona Es dos nuevas Facciones En este resumen Incluye el punto De que habrán Dos nuevas Facciones Estarán los Tormentors No los que Conocemos Sino algo más Parecidos a Rubik Dicen no serán Rubik Pero algo parecido A Rubik Y esto Me hace recordaros Esto que vais a ver De fondo en pantalla Compartiste arte Con vosotros Poco antes Del lanzamiento De temporada De las profundidades Quiero decir Horas antes La gente estaba Haciendo otras cosas Que ver mis vídeos Pero Se Básicamente Os comentaba El hecho De que Rubik Esto es arte oficial Arte oficial De la portada De Eclipse En la que En la misma portada Iban a mostrar Varios Rulks No uno Sino varios Y no es solo Una portada Como veis En esta otra idea De la portada Iban a ver Rulks Parece que recortaron Eso de la campaña Principal de Eclipse Al menos Por lo que parece Y decidieron Extenderlo A lo largo del año O directamente Pues para la forma final Os recuerdo Que Eclipse Iba a ser el final De esta saga Y después Decidieron Extenderlo Y hacer la forma final Así que Si Eso es real Eso es oficial Por el Senior Artist Kai En Bungie Ahora regresando A las filtraciones Dos nuevas facciones Vale Una de ellas Pues parece que son Rulks ¿No? Tormentors Que se parecen a Rulks Pero no son él También dicen que Perdemos Contra el testigo Similar a la Guerra Roja Pero solo nosotros No sé A qué se refiere Ah vale De hecho sí Ahora menciona Lo de que abre Un portal al viajero O sea Sí Esto es básicamente Lo que ocurre En Eclipse Que Perdemos Contra el testigo No Y que abre el portal Ahora Esto me hace pensar Que igual Lo que han mencionado Antes de dos nuevas facciones Y esos tormentors Que se parecen a Rulks Podrían referirse A los tormentors Que hemos visto En la campaña actual De Lightfall Y que más adelante Veamos esos otros De Rulks Igual Algunos pensé Que directamente Cortaron la idea De que fueran Rulks Porque no aparecen En el arte Ni demás Pero personalmente Creo que los veremos Más en adelante Luego Dicen que habrá Una nueva destinación Que quizás se llama Skism Aunque Skism Ahora no recuerdo La traducción en español Literal Pero Skism De hecho es el nombre De uno de los encuentros De la incursión De raíz en las pesadillas Quizás es eso Vale En cualquier caso Tampoco es que nos revele nada Y dicen que No se mostró Nueva subclase Pero quizás Porque aún no han empezado A trabajar en ello En fin Esto es lo más importante En cuanto a esas filtraciones Creo que no nos dejamos nada Esta información Principalmente la compartieron En Discord Y es de ahí Donde hicimos Aquel vídeo original No antes de Eclipse Comprendiendo la filtración Y demás Pero Ahora que sabemos Que Si esto es real Si cambia cualquier cosa Al final Es porque Bungie Ha decidido cambiarla Pero esto es así Esto es real Esto Se ha filtrado directamente De Bungie De un modo u otro Así que decidme Que opináis Sobre todos estos puntos Creo que es realmente Increíble Y una Buena forma De terminar La saga de cara A algunos escenarios Que nos han comentado Por ejemplo Al Valle del Tiempo En el que nos encontraremos A personajes Del pasado Incluido en la Cates O sea Eso ya es un puntazo Que te cagas Y luego Por otra parte Esa misión De 12 jugadores Si luego Logra hacer Bungie Si logra hacer Que sea de 12 jugadores Definitivamente Será Es un puntazo Junto con la forma De 12 jugadores De 12 jugadores Aparece un paquete Si mira El 30 aniversario Pero para los 10 años Si más les vale No cobrarnos 25 pavos Por una mazmorra Y un exótico Que ya teníamos Sigo cabreado Con lo que hicieron Con el 30 aniversario En plan Que forma de celebrar Son estos 30 años de Bungie Son hacer una mazmorra Por 25 dólares Actualmente puedes comprar Dos por 20 Cosa que es en plan Para que lo divides Todo Pero Si mira La verdad no me voy a extender Porque ahora ya empezamos Con otros temas Pero decidme Que os parece todo esto Bajo en los comentarios Espero Que os haya gustado Os haya servido ayuda Aquellos que sabes Estaban dudando Sobre el futuro de Destiny Yo creo que es Una buena forma De terminar la saga Lo que tienen pensado Pero Hay que esperar A ver como lo llevan Todo también Porque Eclipse también Pintaba muy bien Y nos dejó Un mal sabor de boca O sea La forma en la que Trataron la narrativa Y demás Se Las reviews Hablan por sí solas Claro que A lo largo de este año Es decir Según vayamos Averiguando Las pruebas Que va dejando El testigo detrás Viendo esa cinemática Del origen del testigo Básicamente aprendiendo Más sobre los orígenes Pues tendrá todo más sentido Y el caso es que Espero que Bunyi No vuelva a hacer eso Extender las cosas De este modo Pero oye Ahí lo dejamos por ahora Decidme que os parece Abajo en los comentarios Y con eso Nos despedimos Bendiciones Buen día Mejor semana De la tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro se va a saberlo Ve a saberlo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!